Ya vamos hacia la primera ciudad de nuestro largo recorrido. Nuestro avión sale al mediodía para cruzar 10.693.19 kilómetros de distancia hasta Madrid, donde son las 6 de la mañana. Estamos en Madrid, primera parada de largo viaje, 13 horas de vuelo, y nuestro vuelo a Venecia está ahí, pero no sale exactamente la puerta, así que vamos a ir a buscarla. Sí, escucharon bien. Venecia, esa ciudad romántica y única. Ahora un nuevo avión. Salimos desde España y cruzamos Italia para aterrizar, después de 2 horas 20, en la también llamada Serenísima. Venecia, capital de la región del Véneto, con 271.000 habitantes repartidos en su zona insular y peninsular. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es una ciudad detenida en el tiempo, con sus 118 pequeñas islas y sus más de 450 puentes. Romántica y poderosa. Fue en 1400 la segunda ciudad más poblada y rica de Europa. Hoy, un destino imperdible para miles de viajeros. Bueno, y como el carnaval es lo que nos convoca, y como ya hemos visto en las calles se mezclan turistas cualquiera, locales, y miles de figurines con producidos vestuarios y máscaras, Daniela nos está llevando a conocer uno de los talleres de máscaras más conocidos y lindos de la ciudad. Ahí está el estudio donde realizan las máscaras y después Valentina termina con los detalles. ¿Y todo lo que hacen ustedes de papel maché? Bueno, nosotros hacemos el diseño, pero no tenemos espacio para los dibujos grandes en gesso. Entonces, el papel maché viene realizado por otra parte, luego vuelve aquí y trabajamos en la decoración. La traducción, quiero tener el espacio para hacer todas las bases de yeso y después poner papel maché, pero que lo diseñan ellos, que lo mandan a hacer a otro lado y después llegan a calle y ellos hacen esta cosa magnífica de decoración y todo el trabajo fino. Si, no es que lo mandamos en chisa. Si, no, eso es importante. Es que es fundamental. Porque todas las máscaras que uno ve en los negocios que valen 10, 15 euros, logicamente están hechas en China de plástico, acá no. Esto se manda a hacer dentro de Venecia a otros artesanos que tienen un espacio más grande para hacerlo y ellos hacen todas las terminaciones, pero siempre producido aquí. Esta máscara, lo que nos está explicando, que es la máscara del doctor, que en verdad se usaba realmente porque esta es la distancia que el doctor tenía que tener del paciente para no contagiarse, sobre todo en los grandes periodos de la peste negra. La peste ha decimato un terzo de la población veneciana. Sí, mató un terzo de la población veneciana. Y aparte acá adentro, ustedes ven, hay como un gran espacio, metían hierba, el doctor, porque decían que entre otras cosas se contagiaba, obviamente por inhalar y por los olores. Entonces se llenaba de hierbas que impidieran que él se contagiara. Entonces hoy día se usa de forma divertida y todo, pero esta era realmente la máscara del doctor. Estamos llegando a Plaza Mayor, lugar icónico de Venecia, enmarcada por la preciosa Basílica San Marcos, el Palacio Ducal y el Campanario. Llena de restaurantes, gentes, palomas, y en estos días, actividades carnavalescas. Como podemos ver en esta representación, los personajes de la comedia del arte son bastante estereotipados, por eso que les sirven tanto las máscaras. Y los tramas son sencillos, siempre la historia de amor y las diferencias sociales están en la médula de las presentaciones y la improvisación está siempre permitida. Y si bien, como les contamos, es un teatro que nació a mediados del siglo XVI, sigue siendo totalmente actual y hay una masa humana disfrutando de este espectáculo en medio del carnaval. ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¿No podríais cantar algo? ¡Vuelo! 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 Gracias, chicos. Saludos a todos, Chile. Bueno, luego de una tarde divertida y llena de personajes memorables, volvemos a casa porque aún queda una larga noche de carnaval Y tenemos que ir a echarnos una manito de gato Llega la noche En pleno invierno La oscuridad inunda toda la ciudad Antes de las 6 de la tarde Y nosotros empezamos a prepararnos Para una particular invitación Conocí a una mexicana Y, no sé, quizás por la hermandad latinoamericana Nos invitó a una fiesta Y aquí estoy Preparándome al más puro estilo carnaval de Venecia La compañía de Calza y Antiqui Pues es un sitio súper emblemático Aquí en Venecia Porque además la compañía viene Y se relata desde el 500 Solo que son los hijos de los nobles De los nobles italianos Que son artistas Desde hace 45 años Se ha tomado de nuevo todo esto Venecia es única Y es el escenario perfecto Para vivir un carnaval Porque solo con vestirte Estás en el escenario Yo creo que todos estamos súper sorprendidos Del lugar donde llegamos O sea, es súper difícil Venir por primera vez al carnaval de Venecia Y entrar en este pequeño círculo En esta familia En este lugar muy íntimo Pero que a mi modo Refleja muy fidedignamente Cómo celebran los venecianos el carnaval Y de verdad, no sé En este espacio chiquitito Pudimos ver una oda a la cultura Un amor a la belleza A la poesía Y no solo eso Sino que tuvimos la suerte De compartir esta noche Con gente que fue la precursora Del carnaval En el año 79 En el año 80 Finalmente estamos felices Porque logramos uno de mis objetivos Y de los objetivos de todo el equipo Que es vivir El otro carnaval El que no se va a ver Ni en las postales Ni en las noticias Ni en ninguna otra parte Así que si usted viene Ojalá que lo viva Quizá una de las postales Más típicas de esta ciudad Son las góndolas Estas barcazas antiguas De maderas nobles Pintadas de negro Con sus gondoleros De poleras rayadas Fueron en siglos pasados El principal medio de transporte De esta ciudad Sobre el agua Hoy Los más de 400 puentes Conectan toda la ciudad Y los vaporetos Recorren las rutas Más extensas Por el Gran Canal Y por tanto Hoy quedan solo Alrededor de 100 góndolas Que funcionan Principalmente Para el turismo Pero siguen siendo Parte fundamental De la identidad De Venecia Y es por eso Que hoy decidimos Dar un clásico paseo ¿Cuánto era el gondolero? Ah, más o menos 6 años El gondolero es un trabajo De generación De comida ¿Ah, cierto? Se trabaja de padre y niño ¿Y por qué siempre van con la...? Porque esta es una divisa El blu estaba Para la persona normal Una vez El roso Estaba para el noble El gondolero Trabacaba solo para el noble La gondola fue negra Para recordar La epidemia La peste Ah, por eso es negra Y como ven Las gondolas Están llenas De detalles Y simbolismos De hecho La figura de la proa No es alazán La gran S Que da forma Al hierro de proa Representa El Gran Canal Sus 6 dientes Son los 6 barrios De Venecia Entre ellos Hay 3 decoraciones Que son las 3 islas Mayores de la laguna Murano Burano Y Torcelo Dicen que el pequeño arco Que se arma arriba Es el puente de Rialto Yo creo que hoy El Canal de Venecia Es una fiesta Que mientras Más íntimamente se viva Más sentido hace Quizás Uno tiene que venir Dos veces O tres veces Para empezar a impregnarse Del espíritu De este carnaval A mí me gustaría volver Pero realmente Venir o arrendar O venir con un traje De 1700 Y deambular Por estas callecitas O andar en góndolas Detrás de una máscara Para estar al ritmo De este carnaval Al ritmo De un carnaval Que quizás Es mucho más silencioso Que cualquiera En donde hemos estado Y creo que esa fiesta Donde tuvimos La suerte de entrar Nos demuestra Nos demuestra Que al contrario De lo que se piensa Esta no es una fiesta Solamente turística El veneciano Sigue celebrando La cultura La belleza La irreverencia Pero quizás Ahora en un lugar Más privado De una forma Más privada Sin duda El apogeo Del carnaval De venecia Fue hace Más de 200 años Pero la belleza Y la magia Sigue estando Absolutamente En este carnaval Se mantiene Hasta el día de hoy Y sin duda Tiene que venir A disfrutarlo